El Seguro Social Campesino inauguró el nuevo centro administrativo en la ciudad de Guayaquil, lo cual permitirá realizar los trámites y prestaciones en menor tiempo. El Seguro Social Campesino está realmente cambiando, como todas las instituciones del país, haciendo un buen esfuerzo, y se pudo ayer notar y ver, constatar sería la palabra, en lo que está pasando en Guayaquil. Han adquirido un local en la 9 de octubre, Icarchi, muy conveniente para el Seguro Social Campesino. Las personas que deseen formar parte de este seguro, el requisito es vivir en el campo y ser comprometido con las tierras. El costo del seguro por familia es de 1 dólar 49 por mes. El seguro donde no se puede ni se debe obligar, es un seguro voluntario. Se paga 1 dólar con 49 centavos por mes y por familia para tener derecho al seguro. Bueno, los requisitos así rápidamente se podría decir que tiene que estar comprometido con el campo, o sea, vivir, trabajar en el campo, no tener una relación de dependencia, porque eso ya va al seguro general si es patrón o empleado. Eso básicamente no. Mauricio Lupercio, Telediario.